Hola y bienvenidos a BC Learning. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Ilumina tu bandera en estas fiestas patrias y requieres mole de bandera y nombre Perú, unicel o telgopor de alta densidad, un juego de luces LED, pinturas acrílicas, colores, rojo, negro, pintura latiza casera, color blanco, pincel sintético, paleta o pieza cerámica, esponja, gancho de ropa, recipiente, aula, punzón o clavo, vela, fósforo, lija, lápiz, lapicero, cinta adhesiva transparente, cúter o cuchilla, regla o cinta métrica, pegamento universal o instantáneo, cinta adhesiva de papel. Para realizar este proyecto debes descargar los moldes que ya se encuentran publicados en nuestras redes sociales. Esta idea la puedes adaptar empleando los colores de tu bandera y el nombre de tu país. Ahora sí, empezamos. Preparación de la base. Con la ayuda de cúter o la cuchilla deben cortar una pieza de forma cuadrada de 45 por 45 centímetros y dos piezas de 5 por 45 centímetros de unicel o tergopor, de preferencia de un espesor de 5 centímetros. Pintado de la base. Aplicar sobre nuestra base dos capas de pintura latiza. El enlace de la preparación de esta pintura se encuentra en la descripción de este tutorial. Y luego de aplicar las dos capas de pintura dejamos secar la base. Trazado de bandera en la base. Siguiendo las indicaciones del molde, trazamos la bandera con la ayuda de lápiz o lapicero y lo medimos con la regla o cinta métrica. Marcado de orificios para bombillas. En la base marcamos los orificios por donde ingresarán las bombillas del juego de luces LED, siguiendo las medidas sugeridas que están publicados en nuestros moldes que ya están en nuestras redes sociales. Ahora vamos a realizar los orificios donde vamos a colocar nuestras bombillas. Lo primero que deben hacer es que con la ayuda de un punzón o un clavo, de preferencia que sea delgado, para que sus orificios no sean muy anchos y no perforen demasiado el tergopor. Lo que vamos a hacer es que esta pieza, ya sea el punzón o el clavo, yo les recomiendo, si ustedes van a emplear un clavo, que utilicen un alicate o una pinza que sujete el clavo, para que ustedes directamente no agarren el clavo caliente. Ahora, este punzón lo voy a colocar sobre la flama de la vela y lo voy a calentar. Este movimiento es el que debo realizar con el punzón o el clavo, en caso ustedes también lo empleen. Calentarlo muy bien. Ahora, sobre las marcas que hemos realizado, siguiendo la pauta de nuestro molde, que lo deben descargar de nuestras redes sociales, vamos a empezar a perforar. Directo, introducimos el punzón hasta que salga en la parte trasera. Así. Esta es nuestra referencia, ya que nosotros el punzón lo debemos ingresar tanto por la parte adelante como la parte trasera. Ahora, nuevamente, vamos a calentar el punzón para volver a perforar. Ahora, por el reverso de nuestra base, vamos a introducir nuestro punzón caliente para ampliar un poco más el orificio. El calor de nuestro punzón amplía el orificio que estamos realizando. De preferencia, que sean tres pasadas de punzón para que el orificio sea del tamaño correcto para que pueda ingresar las bombillas del juego de luces. Y ahí, ya tenemos listo nuestro orificio. Ahora, vamos a continuar con este segundo orificio. Luego, que ustedes hayan realizado todas las perforaciones sobre su base, lo que van a hacer es que van a esperar que se enfríe el punzón o el clavo. Y con la ayuda de alguna lija, van a retirar todo el tergopor o unicel que se puede haber pegado al momento de ustedes hacer los orificios. Lijan hasta retirar todo lo que se ha puesto de color negro. Y nuevamente, recuperan el color tanto del punzón, la base del punzón, como del clavo. De acuerdo al diseño de nuestra bandera, tenemos tres sectores definidos. En el sector central es donde vamos a calcar el nombre de Perú. Ya deben descargar el molde. Lo que deben hacer es cubrirlo con cinta adhesiva transparente. Luego, por el reverso, pasarle lápiz. Yo les recomiendo que lo hagan de una forma muy fuerte, porque nuestra base es muy suave, el tergopor. Entonces, si ustedes hacen mucha presión, lo pueden empezar a desmenuzar. Entonces, les recomiendo que sea el carboncillo muy fuerte. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, ya que tenemos definida nuestra parte central de color blanco, vamos a colocar nuestro molde, siguiendo la dirección de lo que hemos trazado. Y lo vamos a sujetar con cinta adhesiva, de preferencia de papel, ya que eso va a impedir que se pueda levantar la pintura. Sujetamos bien para que no se mueva nuestro molde. Lo que voy a hacer es pasar sobre el nombre para que se calque sobre nuestra base blanca. Y así lo hacemos en todo el molde. Antes de retirar el molde, verificamos si realmente pasamos todo el dibujo. Vemos que ya pasó nuestro nombre. Ahora, retiramos el molde y empezamos a pintar. Ahora, empezamos a pintar con nuestro acrílico negro y con un pincel sintético. De forma directa, vamos aplicando el acrílico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así vamos concluyendo con el pintado de nombre Perú. De preferencia, que apliquen dos capas de pintura acrílica, para que quede muy bien definido el color del color negro, en este caso que estamos empleando para el nombre de Perú, sobre nuestra parte central. Ahora, nos toca pintar con acrílico en color rojo los laterales de nuestro diseño, ya que son los colores de la bandera de mi país. No se olviden de esta idea, adaptarla utilizando los colores de la bandera de tu país. Ahora, con la ayuda de un pincel, voy a empezar a pintar primero esta parte delimitada, para que nos salga muy bien el pintado y no manchemos el sector que lo tenemos en color blanco. Ahora, acrílico rojo sobre nuestra esponja y empezamos a pintar. Vamos ponceando, ya que de esta forma cubrimos y avanzamos más rápido. Ahora, que ya hemos concluido con el pintado de nuestra bandera y con el nombre de mi país, ahora lo que vamos a hacer es colocar las bombillas. Por el reverso, voy a colocar las bombillas del juego de luces que selecciona. Lo que voy a hacer primero es introducir las bombillas por un orificio. Vamos colocando de uno en uno y sujetándolos con cinta de papel. Es recomendable este tipo de cinta, ya que es más suave el pegamento, no es tan agresivo y es más seguro, ya que estamos utilizando cable, que es conexión eléctrica. Introduzco la bombilla. Veo que sale por los edificios. Si esa es la altura que yo quiero que luzca mi bombilla, por el reverso lo aseguro. Luego continúo con el segundo orificio. El juego que yo estoy empleando tiene dos bombillas juntas. El diseño de este juego de luces tiene dos bombillas juntas, pero solamente estoy colocando una. Luego hay otros modelos de juegos de luces que ustedes también pueden emplear. Y de acuerdo a la cantidad de bombillas que ustedes quieran lucir en sus banderas, pueden agregar más orificios. Les recomiendo que cuando ustedes vayan colocando sus bombillas siempre estén mirando tanto por el reverso como por el frente, para que las bombillas estén a la misma altura y puedan lucir todas de forma uniforme. Y ya estamos concluyendo con él, la colocación de las bombillas de nuestro juego de luces. Así es como va a quedar nuestro cartel luminoso con nuestra bandera y el nombre de Perú. Las dos piezas de 5 centímetros por 45 las vamos a pegar en el reverso. Así, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ya que nos va a servir de soporte para que de aquí nosotros colguemos nuestro cartel luminoso. Estoy empleando pegamento universal para pegar ambas piezas. Y así queda nuestro cartel en donde ilumina nuestra bandera y nuestro nombre. Solamente necesitas tergopor, un juego de luces LED, pinturas y descargar nuestros moldes que están publicados en nuestras redes sociales. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Dele me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales y participen en nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.